La próxima semana los católicos comenzarán el tiempo de cuaresma con el miércoles de ceniza que será este 22 de febrero. Este día se realiza la imposición de la cruz y por tercer año consecutivo no será en la frente, sino que se esparce sobre la cabeza. Estas cenizas provienen de las palmas que se guardaron desde la Semana Santa del año anterior que fueron bendecidas y que se queman y se elabora esta ceniza. En la Catedral de San Isidro del General se celebrarán varias eucaristías. En la mañana serán a las 6, a las 8 y a las 10, ya en la tarde a las 2, a las 4 y 6 y en la noche a las 8. En el caso del obispo, Monseñor Juan Miguel Castro estará presidiendo las eucaristías de las 10 de la mañana y la de las 8 de la noche. El miércoles de ceniza es el primer día de cuaresma en el calendario litúrgico católico. La imposición de la ceniza es el rito característico de esta celebración litúrgica. En este 2022, la Semana Santa será del domingo 2 al domingo 9 de abril.